No sé bien qué estábamos planeando al volvernos a encontrar Que aunque me siento completo y firme en mi momento Cada vez te disfruto más A poco sabremos apagar sentimientos que nos van a marcar Te aseguro que no es algo que lamento Pero huele a tempestad Y la comida resulta en cosas atrevidas Porque pides pero das Gota con gota van creciendo las semillas Y un árbol no es fácil de cortar Vida vivida haces mejores cuentos Pero a cambio de lamentos Vida sentida no cobre escaro mis defectos Soy de carne y lo demuestro Y la comida resulta en casos de ingresos No sé bien qué estábamos planeando Nos estamos fusionando No sé bien qué estábamos planeando No es correcto pero ahí vamos Porque vida con vida resulta en cosas atrevidas Porque pides pero vas Gota con gota van creciendo las semillas Y un árbol no es fácil de cortar Vida vivida haces mejores cuentos Pero a cambio de lamentos Vida sentida no cobrezcaron mis defectos Soy de carne y lo demuestro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.